Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Word of Advice TV, donde tu tiempo se invierte y no se pierde. En este vídeo quiero hablar de las personas que se quedan sin agua caliente. Así que si se encuentran en una posición en la que se están quedando sin agua caliente, digamos que le dan a la ducha y tal vez como 5 minutos más tarde ya están sin agua, o es solo tibia y se diluye rápidamente, por lo tanto tienen uno de dos problemas. Uno, algo está mal en el calentador de agua, o dos, algo está realmente mal con la válvula de la ducha. Así que lo primero que suelo preguntar a la gente es qué tal el agua caliente en los otros grifos, digamos que en su cocina y en el fregadero. ¿Se mantiene caliente durante un tiempo o también tiene un problema con eso? Lo más probable es que si todos los grifos de la casa, incluidas las duchas, tienen ese problema, entonces probablemente tengan un problema con el calentador de agua. Pero si solo en la ducha, entonces lo más común es que en realidad estén experimentando una fuga en la válvula mezcladora. Y eso significa que ustedes saben cómo tienen un lado caliente y un lado frío. Una gran cantidad de duchas ahora tienen válvulas de mezcla donde ambos van en una válvula en lugar de dos válvulas separadas. Ya saben, la calienta en una y la fría en otra. Y lo que sucede es que con el tiempo hay corrosión que se acumula dentro de la válvula y no se halla el lado frío del todo. Así que hay agua fría que se filtra. Y el asunto es que puede ser un poco complicado porque el agua que se filtra, la presión de la ciudad es de unos 60 PSI en la mayoría de las ciudades. Así que si hay una fuga de agua, puede afectar al resto de los grifos también, porque está retroalimentando el agua fría a través de todo el sistema. Siempre que estén usando el agua caliente y comienza a salir, digamos que ya está tibia y fría, bajen a su calentador de agua y encuentren la tubería caliente. Será la que tiene el collarín rojo como este, o dirá caliente en el propio calentador de agua. Hay uno caliente y otro frío. Tomen el lado caliente y agárrelo. Quiero decir, mi calentador de agua ahora mismo ni siquiera está encendido y no puedo sostener esta cosa ni siquiera cinco segundos. Sostenerla tal vez tres, cuatro... ¡Auch! Tengo que soltarla porque está muy caliente. Así que si está corriendo el agua caliente, esta tubería estará muy caliente la mayor parte del tiempo. Si realmente está caliente y aún así se quedan sin agua caliente la ducha, significa que su problema es en realidad esa válvula de mezcla dentro o la válvula de la ducha dentro de su ducha. No es el calentador de agua. Ahora, si se quedan sin agua caliente en un par de minutos y bajan aquí y tocan esto y también está tibio o frío, lo que ocurre a veces es que en el suministro de agua fría, que es esta línea de aquí, justo donde entra en el calentador de agua tienen un tubo de inmersión que comienza. Es un tubo largo de plástico que entra en el calentador de agua y que baja hasta el fondo del calentador para llevar el agua fría al fondo del calentador de agua primero. Y lo que sucede es que a veces ese tubo de inmersión se rompe, tal vez como en el punto medio. O si se rompe la parte superior, eso es aún peor, y el agua fría, en lugar de ir todo el camino hacia abajo primero, circulará desde el suministro de frío de nuevo en el caliente. De esta manera solo tiene como dos pulgadas de agua caliente que se utiliza muy rápido en una ducha, y luego el agua fría empieza a circular de nuevo hacia la caliente para saquearla. Y de ahí se obtiene el agua tibia. Así que si ese es el caso, entonces tendrán que reemplazar el tubo de inmersión dentro de su calentador de agua. El trabajo no es demasiado complicado. Si ustedes son hábiles, deberían ser capaces de hacerlo. Solo tienen que buscar en YouTube cómo cambiar el tubo de inmersión de un calentador de agua. Es posible que tengan que cortar algo, hay plomería involucrada, pero no olviden que su problema podría ser en realidad que la válvula de ducha, esa válvula de mezcla del frío y el agua caliente que se unen. Puede que tengan que sustituir eso también, que también requiere cierta plomería. Pero una vez más, la manera fácil de comprobar si es el caso o no, una vez que se quedan sin el agua caliente en un par de minutos, se baja aquí, se agarra esa tubería de agua caliente. Si pueden sostener esa tubería por más de 10 segundos, significa que el problema es probablemente el tubo de inmersión. Si no pueden sostenerlo mucho tiempo porque está muy caliente, entonces lo más probable es que el problema sea la válvula mezcladora de la ducha. Y eso es todo lo que tengo sobre por qué la gente se queda sin agua caliente. Si todavía tienen preguntas y no he entendido bien de qué estaba hablando, por favor pregúntenme en los comentarios de abajo y trataré de responderles lo antes posible. No olviden machacar ese me gusta, gracias por verme una vez más y que tengan un buen día. ¡Gracias!